Entre toda la información que les queremos comentar el día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hoy se celebra el día de la Cruz de Mayo, 3 de Mayo, porque entre cantos, oraciones y ofrendas, cada 3 de Mayo Venezuela celebra la llegada de la Cruz de Mayo, una tradición cultural y religiosa que data desde hace más de 150 años y que sigue presente en todo el país. El objetivo principal de esta festividad es rendir ese homenaje a la naturaleza, por ser en el mes de Mayo el inicio de la temporada de cosechas y la lluvia. También se considera un ritual de importancia para la religión cristiana porque se rinde honor al símbolo de madera donde murió Jesús. Pues ahí estamos viendo estas imágenes que celebran, pues precisamente este día de la Cruz de Mayo, no sé si ustedes están de repente acostumbrados en el colegio, por lo menos en el colegio donde yo estudié, hacíamos mucho sobre todo este tipo de actos donde llenamos esta cruz con muchas florecitas para rendir ese homenaje y esa bonita particularidad. Sí, sí, claro que sí, sobre todo en Venezuela, nuestro pueblo que tiene esa creencia cristiana tan arraigada, es una actividad que todos los niños desde muy chiquitos pueden disfrutar y que ya cuando al pasar del tiempo uno va creciendo y madurando, uno de verdad como que entiende el verdadero sentido y de verdad como que lo puede celebrar. Pero bueno Mimi, a lo que vinimos el día de hoy. Comentábamos al principio del programa que vamos a estar conversando acerca del TOC, del trastorno oficivo compulsivo y es por eso que el día de hoy nos acompaña nuestro psicólogo clínico. Ya yo me la apropié, ya es parte de la atención allá, Dana Guerrero, bienvenida. Estamos felices de que estés acá. Por supuesto, yo estoy más feliz de estar acá, agradecida por la invitación y hablando de un tema que muchas veces a veces utilizamos o nos apropiamos de esta etiqueta de manera muy coloquial. Eres obsesivo o eres compulsivo y esto va mucho más allá a veces de tener ciertos rasgos quizás en los cuales hay cosas que nos obsesionan, pero cuando hablamos del trastorno pues abarca toda una gran cantidad de síntomas y malestares que van más allá de una simple conducta obsesiva. Entonces tenemos que irnos realmente a lo que es técnico porque ya dijiste que hay muchas personas ciertamente que lo utilizan muy a lo estándar, muy general. Entonces hay que definir lo que realmente es la sigla STOC y lo que conlleva esto. Por supuesto, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Entra dentro del cuadro diagnóstico en los trastornos de ansiedad y se caracteriza por pensamientos intrusivos, obsesivos, creencias repetitivas que suelen ser incontrolables. De manera que también se va a caracterizar por dos síntomas, las obsesiones y las compulsiones. Pero algo importante en el trastorno obsesivo compulsivo es que no necesariamente tienen que estar las dos síntomas, las obsesiones y las compulsiones. Pueden haber personas que simplemente tienen uno u otro o que cursan con los dos síntomas, las obsesiones y las compulsiones. ¿Qué debemos saber de las obsesiones? Que son aquellas creencias o pensamientos que se hacen intrusivos, incontrolables, repetitivos, que luego van a llevar a que el calmar esa ansiedad, el calmar ese malestar, desarrollemos una compulsión, que sería el comportamiento repetitivo. Dana, ¿y a qué es cuando sucede entonces, entendiendo por supuesto el concepto en líneas generales, puede suceder que nos afecte verdaderamente en el transcurso de nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo nos comportamos? Por supuesto, de todas las formas. Cuando hablamos de un trastorno, la gran diferencia cuando uno dice que cuándo es patológico y cuándo no es patológico, y una de las características diagnósticas es cuando esto empieza a afectar tu vida cotidiana y tu vida diaria en todas las áreas. Es decir, cuando por mis rituales o mis compulsiones yo tardo más de la cuenta para hacer las cosas, para salir de casa, para asistir a mi trabajo, para ir a la escuela. Cuando esto empieza a interferir en tu vida diaria, empieza a crear un malestar emocional, físico, ya estamos hablando de un trastorno. Porque si algo a ti no te genera malestar, no te genera molestia, no te hace peso, pues no tendría por qué ser un trastorno. Y puede suceder que de repente yo teniendo ese trastorno me moleste que otra persona lo haga. Por ejemplo, si yo tuviese una obsesión con la limpieza y yo veo que mi hermano no tiene esa conducta de ser aseado, yo puedo entrar en esa crisis y querer controlar la situación que tiene mi hermano, ¿podría ser? Por supuesto, porque esa obsesión te lleva a que tú desarrolles esa necesidad de control y esa necesidad de control te va a hacer ver que tú eres el único que sabes cómo vas a hacer las cosas porque tú eres el que está tomando en cuenta todas las previsiones, es el que sabes cómo está haciendo cada comportamiento. Entonces, si yo dejo esto en manos de otras personas, es como que si cedo mi control y diríamos, bueno, ahí estamos empezando ya el tratamiento del todo, estoy empezando a ceder algo de control. Dana, yo quiero preguntarte, realmente es acerca de los niveles de lo que viene el TOC, pero tenemos que también sacar a colación que este tema lo estamos tocando el día de hoy porque a finales de este año se va a estrenar lo que es el documental del ex futbolista David Beckham donde conversó acerca de su TOC porque él es obsesivo compulsivo con lo que es el orden precisamente y la limpieza. Más adelante también vamos a estar tocando otras personalidades que también sufren de esto, pero ahorita sí me quisiera ir directamente con lo que es los niveles de TOC. De repente, ¿cuándo una persona pudiese empezar a darse cuenta que está sufriendo de esto? Mira, el TOC no tiene como una causa específica o determinante, por tanto también medir los niveles va a depender de cuánto esto también está interfiriendo con tu vida. Entonces, podemos empezar a desarrollar un TOC desde la infancia y la adolescencia, pero quizás en ese momento, ese nivel no nos perjudica tanto en nuestras actividades. Probablemente en la adultez vamos a ver que esto se manifiesta a un nivel mucho más exacerbado y ahí podemos hablar entonces de ciertos niveles cuando tú tienes un rastorno obstacido compulsivo, por ejemplo, por el orden o por la limpieza, entonces te demoras más tiempo en hacer otras cosas porque el orden y la limpieza tiene que estar de primero y como de manera recurrente, es decir, ahí tú te das cuenta que va aumentando el nivel porque ya lo notas como incapacitante. Ya ves como que, oye, hace media hora que debí haber salido a mi trabajo y no he podido salir porque esto me sigue generando un malestar, esta área o porque debo seguir ordenando. Tengo que comentar que capaz sí tengo ese TOC y la verdad es que, bueno, formalmente no me lo han comentado, pero por lo menos yo soy de las personas que, bueno, principalmente no me gusta cocinar, pero cuando lo hago, soy de las que tiene que lavar absolutamente todo para luego sentarme a comer. El hecho de tener la cocina hecho un desastre o con un cuchillo o un tenedor sucio, a mí no me deja tranquila. O el hecho de acostarme con ropa en la secadora o sin doblar o algo, digo, hay un montoncito, no puedo, o sea, y mi closet por color, por tamaño, qué sé, un choro, una falda, un jean, un mono, así. Psicólogo, psicólogo clínico, Dana Guerrero, ¿tiene o no tiene TOC Mimi? Fíjate, te acabas de decir algo que suele ocurrir también en gran parte de la población y obviamente para diagnosticar un TOC necesitamos ver un poco más allá, pero algo particular también es que tú tienes que mirar si esos pensamientos que tienes de que debes ordenar esto llegan a ser molestos, es decir, si tú dices, si yo no friego este plato o esto que dejé ahí, no sé, voy a contaminar el cuchillo, se va a acabar mi cocina, empiezas a tener pensamientos catastróficos o empiezas a anticipar ciertas cosas, ahí sí nos damos cuenta que es un TOC, porque lo que ocurre con el TOC no es tanto la compulsión, quizás tu compulsión es por el orden y la limpieza, pero hay que ver que hay detrás que es la obsesión, o sea, el miedo que mantiene esa compulsión. Entonces, si tu miedo es que yo debo recoger esto, debo limpiar este cuchillo, fregarlo, recoger la ropa, porque si no lo hago, no sé, le va a pasar algo a un familiar, mi casa se puede incendiar, la secadora se puede dañar, entonces ahí sí nos damos cuenta de que es un pensamiento intrusivo que está siendo como obsesionado y es el que te está llevando a la compulsión, entonces esa compulsión es la que lleva a que esa necesidad o esa ansiedad baje o disminuya. Claro. Bueno, mira, yo no sufro de eso, yo no sufro de eso, de verdad que no, yo puedo dejar ese plato ahí mientras que estoy comiendo, pero ¿qué les parece muchachos si hacemos un receso rápidamente? Y ahí en el regreso al programa, sí, de verdad que nos metemos en este tema de hablar acerca de las celebridades y artistas que tienen este tipo de TOC, ¿les parece? Por supuesto, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más de La Tizana.